Gente, ¿cómo están? El día de hoy tengo el honor de estar al lado de nada más y nada menos que José Avendaño, dueño de la empresa Donde Goyo Market, ubicada en las colinas de Guacamaya, calle Manolita Sáenz, y nos estará respondiendo unas cuantas preguntas sobre su empresa. José, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarnos esta invitación. Bueno, quisiera comenzar preguntándote, ¿en qué año hiciste tu emprendimiento con esta empresa? Bueno, la empresa viene fundada legalmente desde el año 2017. Oye, ya lleva bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que son siete años, pero siete años bien trabajado. Oye, qué bien, de verdad. Ahora quisiera saber cómo te has sentido con tu empresa a lo largo de estos años. Bueno, ha sido una experiencia bastante bonita, pues. He aprendido durante este largo tiempo y, de verdad, en los momentos difíciles me llené de valor para siempre empujar el emprendimiento, empujar la empresa hacia adelante. Y, bueno, con el tiempo se vieron los frutos. Bueno, para finalizar, quisiera que le des un consejo a esas personas que quieren hacer su emprendimiento, pero no se sienten seguras. Ah, la inseguridad siempre va a estar presente. Pero aprovecho la oportunidad para darles un consejo. Bueno, todas las personas tenemos problemas, de verdad que sí, pero la solución a los problemas que tenemos, la verdadera solución la tenemos nosotros mismos. Porque querer es poder, y si usted quiere, usted puede. Y para adelante. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!